Hoy tenemos una nueva cinta basada en la Primera Guerra Mundial, la cual sigue a un soldado alemán de 17 años, quien miente sobre su edad junto con sus amigos para poder luchar en la batalla y alcanzar la fama y la gloria prometidas por la propaganda. Hoy en Operación Cinéfila, sin novedad al frente. Después de que muchos hombres murieran durante una batalla, una nueva generación ya se prepara para ir a luchar a la guerra, pero para ello recolectan todos los uniformes usados de los soldados caídos, mismos que son lavados y arreglados para que vuelvan a ser utilizados. Al norte de Alemania en el tercer año de guerra, Paul y sus cuatro amigos ya están listos para unirse al ejército. Junto a un nuevo grupo de jóvenes entusiastas reciben la vestimenta reutilizada, que incluso Paul se percata de ello porque la ropa lleva una etiqueta con el nombre de alguien, pero la persona encargada solo le menciona que tal vez era de alguien a quien no le quedó y solo termina arrancando la etiqueta. Ya preparados y con una sonrisa en el rostro, la nueva tropa sale camino al frente de batalla sin saber todo lo que les espera. Antes de su llegada, reciben la orden de que tendrán que caminar hacia el frente, ya que los vehículos en los que se transportaban serán utilizados para socorrer a los heridos. Aquí son atacados por el enemigo y todos se disponen a colocarse sus máscaras, pero Ludwin el amigo de Paul por su nerviosismo no se puede colocar la máscara, lo que hace que este tenga que ayudarlo. Su teniente al ver esto los castiga con llevar sus máscaras puestas hasta llegar al frente de batalla. En la trinchera, Ludwin le pide disculpas a Paul por lo que pasó con las máscaras. Este se encuentra aterrado por todo lo que está pasando y sin duda no era lo que había imaginado. El soldado Kat al ver que los chicos son novatos trata de ayudarlos e incluso les da un truco para que sus manos puedan estar más calientes. Por la noche, mientras Paul y su amigo Krop vigilaban, su trinchera es bombardeada con un ataque sorpresa. Todos los soldados corren a cubrirse dentro de los túneles. Ludwin está muy nervioso y le pregunta a Paul si saldrán vivos, así como también le menciona que quiere irse a casa. El túnel empieza a derrumbarse por el bombardeo y todos corren a salvarse. Al día siguiente, Paul es rescatado por sus amigos, quien quedó atrapado debajo de las vigas de madera. Después del ataque sorpresa, muchos soldados han muerto y Paul tiene la orden de recoger las placas de identificación de todos los hombres caídos. Aquí se da con la sorpresa de que su gran amigo Ludwin también ha sido abatido. En el alto mando del ejército, se contabiliza que en las últimas semanas otra vez han muerto 40.000 hombres, por lo que el jefe de la delegación alemana tiene que convencer al estado mayor de que es momento de dar un paso al costado. Después de la batalla, los soldados tienen un descanso y Paul junto a su nuevo amigo Kat se roban un ganso de una cabaña cercana. Quienes a punta de disparos salen huyendo del lugar. Los amigos en su campamento muy felices cocinan el animal para comérselo, quienes disfrutan de este banquete como si fuese el último. Llegan nuevas cartas y las del soldado Kat son leídas por Paul, quien se entera que este tiene un hijo que ya ha muerto y su esposa la espera para irlo a visitar juntos a su tumba en su próximo cumpleaños. Kat sabe que tendrá que afrontar todo esto cuando vuelva, y piensa que tal vez podría ser mejor sentarse sobre una fogata con sus amigos y solo comer y beber. Aunque después de mencionar esto, muy molesto se pregunta cuándo se volverán a ir. Al día siguiente los soldados tienen la misión de ir a buscar a un regimiento que aún no ha llegado. Aquí se dan cuenta que estos fueron atacados con gas y descubren que todos los reclutas murieron por haberse quitado la máscara antes de tiempo. Todos ellos son muy jovencitos, por lo que se dan cuenta que su país está quedando sin hombres. El general del ejército alemán es informado que los franceses van a atacar muy pronto, ya que interceptaron una orden en donde saben que están enviando divisiones completas. Aquí nos enteramos por el general que han enviado a los delegados alemanes para negociar un acuerdo y dejar de combatir durante un cierto tiempo con el fin de discutir una posible paz. El general no está de acuerdo con esto porque no quiere aceptar las condiciones de los franceses, así que quiere atacarlos lo más pronto posible para acabar con ellos. Por otro lado, el teniente levanta a todos los soldados mientras dormían para seguir su camino y continuar en la batalla. Ya en sus puestos todos los soldados alemanes esperan a sus enemigos para atacarlos. Mientras tanto, el jefe de la delegación alemana se reúne con el mariscal francés para llegar a un acuerdo y cesar la guerra. Este le entrega una lista de condiciones dándole 72 horas para aceptarlas y firmar. Mientras no firme, la guerra no terminará y más gente seguirá muriendo. Ya es hora de atacar y los soldados alemanes reciben la orden de avanzar. Mientras Paul escapa por el campo de batalla, ve como su teniente es herido, pero no puede hacer nada y sigue su camino. Ya a buen recaudo, lanza una bomba a la trinchera francesa y logra infiltrarse asesinando a varios soldados, junto a otros compañeros entran a la cocina y empiezan a comer todo lo que pueden. Mientras degustaban se dan cuenta que todo empieza a temblar y ven salir muchas ratas debajo de la mesa. Esto no es nada bueno, así que corren a ponerse en guardia. En ese momento ven llegar unos tanques de guerra con dirección hacia ellos. Estos disparan todo lo que pueden, pero no sirve de nada. Los tanques empiezan a disparar matando a muchos de ellos y les pasan literalmente por encima. Tras huir y lograr derribar uno de los tanques, Krop llama a Paul para que vea cómo están quemando a muchos de los suyos. Al ver que el enemigo está cada vez más cerca, estos empiezan a retirarse. Paul corre por su vida, pero es alcanzado por una bomba que lo deja aturdido. Mientras que Krop es capturado por el enemigo, quienes terminan quemándolo ante la mirada de Paul que no puede hacer nada. Kat al verlo levanta a Paul y lo pone a buen recaudo en una de las trincheras. Al tener la orden de moverse hacia otro lugar, estos reúnen todas las municiones que puedan para retirarse. Por otro lado, los altos mandos intentan ponerse de acuerdo para ver si van a firmar o no las imposiciones de los franceses. Para decidir ello, enviarán una copia al gobierno con las condiciones que fue entregado por el mariscal de Francia. Entre tanto, en el campo de batalla, Paul y los soldados son atacados por aviones. Paul se queda quieto haciéndose el muerto mientras todos corren. Cuando un soldado enemigo está a punto de dispararle, este es alcanzado por una bomba que salva a Paul de morir. Nuestro soldado corre hacia el francés y lo mata de varias puñaladas. Muy aturdido por lo que hizo y al ver que el hombre está agonizando, este empieza a limpiarse muy desesperado las manos. Al no poderlo dejarlo así por la culpa que siente, Paul se acerca hacia este e intenta aliviar su dolor hasta que muera. Pasadas las horas, Paul sigue su camino en medio de todos los muertos. Mientras tanto, el jefe de la delegación alemana recibe la carta del gobierno que le autoriza a firmar las condiciones que pusieron los franceses para cesar la guerra. Paul al llegar a reunirse con los suyos, un soldado le da la noticia que están negociando y que pronto se irán a casa. Ya en la enfermería, Paul encuentra a uno de sus amigos que está herido. Este le entrega el pañuelo de su amigo Franz que ha fallecido, una noticia que deja muy triste a Paul. En el comedor, Paul logra reencontrarse con Kat, quien le ayuda a llevar comida para su amigo. Muy felices le dan su plato, sin imaginar que al darle los cubiertos, este utilizaría el tenedor para apuñalarse el cuello varias veces hasta morir. Después de perder a otro de sus amigos, Paul está fuera de control. Kat lo hace reaccionar y le dice que se recueste para que descanse. Por otra parte, los alemanes acceden y firman el acuerdo para que la guerra culmine en 6 horas, es decir a las 11 de la mañana del día siguiente. Algo con lo que no está de acuerdo el general, quien solicita reunir a todos los reclutas. Al día siguiente, los dos amigos están felices porque la guerra ya terminó. Juntos se dirigen a la granja para robar algo que comer. Al llegar, Paul se trepa e ingresa al lugar. Mientras robaba huevos, un niño lo descubre y lo encierra para que este no pueda escapar. Pero Paul logra salir y junto a su amigo corren hasta estar a salvo. Kat se aleja por el bosque para poder orinar. Ahí este se topa con el niño de la granja, quien al tenerlo enfrente le dispara dejándolo muy mal herido. Paul lo ayuda a levantarse para llevarlo de regreso al campamento. Unos carros pasan por su camino, pero no les brindan ayuda. Paul al ver que este no puede más, lo carga sobre sus hombros hasta enfermería. El médico al revisarlo le dice que ya está muerto, pero Paul se niega a creerlo, quedando nuevamente en shock tras haber quedado sin ninguno de sus amigos. Todos los soldados están felices porque retornarán a casa. Al formarse ante el general, este les ordena que antes de irse tienen que matar a sus enemigos para que regresen a su hogar como héroes y no como cobardes. Aunque muchos se niegan a hacerlo, tienen que acatar sus órdenes. Los soldados alemanes alistan sus armas para atacar a su enemigo, mientras que los franceses celebran en su trinchera que la guerra ha acabado. 15 minutos antes de la hora en el que acabaría la guerra según el acuerdo firmado, Paul y los demás soldados entran al campo de batalla. Muchos soldados de ambos bandos mueren en el combate. Paul es acuchillado por la espalda y queda muy herido. Aún así logra levantarse y salir de la trinchera. Todos se retiran gritando que ya son las 11 y la guerra terminó para todos. Uno de los soldados alemanes es ordenado a recoger el collar de los muertos. Mientras lo hacía, podemos ver que nuestro protagonista ha muerto con el pañuelo de su amigo en la mano. Y así finaliza esta atrapante historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta película. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.